Buenos días, buenos días, gente hermosa y maravillosa. ¿Cómo amanece? Buenos días, buenos días, buenos días. Espectacular, después del Día Internacional de la Mujer. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, Dami. Buenos días, mi familia hermosa. Dime, mi Dami, ¿cómo amaneces? Yo me la siento de maravilla. Espectacular, hermoso día. ¿Ya estamos en vivo? Sí, mi amor, estamos en vivo. ¿Cómo puede ser? ¿Tú sabes? Con eléctrico el día de hoy. Eléctricas estamos. Dime, mi Dami. No, 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 yo no tengo nada que decir, al contrario. Chicos, feliz y bendecido día. Un día jueves, día lleno de entrenamiento, gracias a Dios. Quería contarles que, de verdad, uno se puede levantar como pesadito, como pensando en cosas, pero cuando uno entra a la sala, se encuentra con todas estas personas tan hermosas, llenas de energía, vitales, con ganas de vivir, con futuro, sintiendo futuro, viviendo un presente, se siente maravilloso. Por eso los invitamos a todos. Son todos bienvenidos, las personas que nos ven por las diferentes plataformas. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender, salir de aquellas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a un nivel más alto, con mucha voluntad, con mucha fuerza, con mucha insistencia, con mucha fortaleza. Oh, por acá nos vamos uniendo todos. Bienvenidos a este maravilloso club. Nos encanta ayudar a las personas a que obtengan una estabilidad financiera, esa que tanto deseamos. Mi Araceli, buenos días. Hola, chicos, buenos días. Buenos días, mi muñeca. Ya estamos en vivo con todas estas personas acá en nuestra sala. Rico. Chicos, vamos a comenzar esta mañana, este maravilloso encuentro. Con el folleto del millonario. Cómo volverse increíblemente rico. Este folleto me tiene analizando cosa tras cosa. De nuestro autor, Gran Cardone. Y vuelvo y vuelvo. No importa. Repitamos para que no se nos olvide nada. Listo. Paso número uno para volvernos millonarios. La decisión millonaria. Paso número dos. Matemática millonaria. Paso número tres. Aumenta tus ingresos. Paso número cuatro. ¿Quién tiene mi dinero? ¿Lo recuerdan? Ahí es el capítulo que más me gustó. Paso número cinco. Quédate quebrado. Ese fue súper interesante. El que ayer analizamos desde las dos polaridades. Súper bueno el método. Para las personas que lo quieran aplicar. De verdad que uno se tienta. O sea, la vida te tienta a hacer eso. A ponerte la condición de quebrado, entre comillas, pero con dinero. Eso me encantó. El paso número seis. Ahorrar para invertir. No ahorres por ahorrar. Recuerden que ayer estuvimos hablando de las cuentas sagradas. Aquellas cuentas donde ahorramos para inversión. Y de hecho, ayer me dejó un aprendizaje muy, muy grande la lectura. Porque me encuentro en una situación así. En una situación en que declaré algunas cuentas sagradas. Y resulta que, bueno, ahí vamos. Tratando de hacer una inversión. Listo. Chicos, la vamos a lograr. Vamos a ver. ¿Qué nos dice hoy este folleto? Ahorrar para invertir. No ahorres por ahorrar. Invirtiendo dinero es como te volverás increíblemente rico. La única razón por la cual deberías ahorrar dinero es para invertirlo. Yo crecí creyendo que deberías ahorrar dinero para emergencias. El retiro. Eso lo leímos ayer, ¿cierto que no? No. No, nosotros llegamos hasta ese paso. A ver, yo mismo. ¿Será que estoy equivocada? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me colabora? No, claro, pero está bien. Empiénzalo desde ahí. Está genial. Así que nos está mirando en la red de cerro, lo puede ver. Ah, mi Dami. Seguro. Mira que estuvimos hablando. Yo creo que la información, la información repasada una sola vez, no se fija. Ok, listo. Pero si lo leímos ayer, voy a tomarlo someramente, como a repasar y saltamos al próximo capítulo. Listo. Porque de verdad está muy interesante. Miren, vamos a recordar algo. Recuerden que a él ayer tenía, nos estaba contando sobre su primera inversión. Bueno, fue cuando tenía 30 años. Había ahorrado por seis años viviendo como si estuviera en la quiebra. Mi amor, hola. Un muchacho vino a mí. Acá fue cuando nos dio el ejemplo del muchacho. ¿Lo recuerda? Un muchacho vino a mí durante uno de mis seminarios y tenía la idea de crear una compañía de entrenamiento en la cual un equipo entra a una compañía para implementar nuevos procedimientos para aumentar ventas. Le dije, yo le presto a la nueva compañía 50 mil y me lo tiene que devolver en 90 días. Me dan un salario por mi información y un por ciento de las ganancias y no te daré un centavo más. Así que haz que funcione. En ese momento solo tenía un par de cienes de millones de miles ahorrados, pero mi ingreso primario, mi carrera, demostró ser muy confiable y estaba creciendo. Recuerda que ayer estuvimos apalancando un negocio con el otro. Estuvimos también analizando cómo él multiplicó y exponenció cada vez más su dinero y cómo invirtió, hizo sus inversiones, se buscó a sus inversionistas. Le gustó la propiedad raíz, se metió en eso y con ese negocio propiedad raíz apalancó otras dos empresas. Listo, continuemos. Claro, claro, ya me acordé. Paso número siete. Múltiples flujos de ingreso. Chicos. Ok. Ya les hablé de la gente pobre que trata de reemplazar flujos de dinero mientras la gente rica trata de suplir, añadir flujos. Yo creo que este también, bueno, repasémoslo. Crear múltiples flujos de ingreso es el santo real de crear la libertad financiera y la verdadera riqueza. A los 25 años me estaba quejando de lo poquito que estaba ganando. Hoy tengo sobre, hoy tengo sobre 50 flujos de ingresos de cinco compañías. O sea, tiene sobre los 50 años. A ver, flujos de ingresos de cinco compañías diferentes, excluyendo un montón de acciones y fondos mutuos, los cuales odio. Algunos de estos flujos son de negocios que todavía poseo y opero. Algunos son pequeñas gotas y otros son como mangueras de bomberos. Ese estuvo bien. Los flujos requieren diferentes niveles de atención. Algunos requieren una energía tremenda y otros son mucho más pasivos. Los aprecio y los valoro a todos y nunca me quejo de ninguno de ellos. Quejándote de tu situación financiera nunca te genera más dinero. El error más común que cometen las personas cuando crean múltiples flujos de ingresos es aceptar su flujo actual. Escuchen esto. El segundo error es más común es mudarse a flujos secundarios que no son similares al primero y ser incapaz de darle atención a ambos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos aquellos emprendimientos de diferentes productos, servicios, pero igual están generando flujos de dinero. Cuando creas tu segundo flujo de ingreso, asegúrate de que sea algo paralelo o simbiótico a tu flujo actual y nunca abandones el primero. Por ejemplo, si trabajas en una compañía y ganas un salario, sigue mejorando lo que haces para la compañía y busca maneras de crear un segundo flujo paralelo a lo que estás haciendo. Hazlo en la compañía con la que trabajas durante el tiempo que trabajes para ellos. Quejándote, él pone otra vez entre comillas, menciona otra vez entre comillas, quejándote de tu situación financiera nunca te genera más dinero. Muchos empiezan un segundo flujo fuera del trabajo. Se emocionan y empiezan a ignorar el primero. Y terminan de nuevo con un solo flujo. Después, el segundo termina siendo más débil que el primero. ¿A quién le ha sucedido esto? Cuando añades un segundo flujo, comprometete a nunca ignorar el primero. Si te unes a una compañía de redes de mercado, escuchen por favor, úsala para suplementar tu primer flujo. ¿Qué es lo que nosotros les contamos acá a las personas? Para que se dejen de quejar tanto por su situación financiera. Bueno. Dice, si te unes a una compañía de redes de mercado, úsala para suplementar tu primer flujo y viceversa. Hasta que en algún punto en el futuro puedas mudarte de aquel y nunca extrañarlo. O conseguir alguien que lo maneje por ti. Haz que tu red nueva de gente se familiarice con la primera compañía donde trabajabas y haz que fluya el negocio ida y vuelta. Fortaleciendo ambos flujos y ambas compañías. ¡Ay! Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Chicos, escuchen. Los ejemplos de mi dame de cuando trabajamos. Ah, que tú trabajas en una estética. Vas y le regalas tu hortes a la clienta a la que trabaja contigo. Al cliente que llegó nuevo. A todo el mundo. ¿Quién no da una estética? ¿Cierto? Si eres panadero, lo mismo. Cualquier oficio que tenga, profesión. Compártela con tu red de mercados. ¿Ok? Haz sinergia. Roar S. Tiene un trabajo con salario creando contenido, esperando, 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 esperando. Creando contenido videográfico en mi oficina. Vamos a ver a quién se le chispotea la idea pues con esto. Escuchen. Tiene un trabajo con salario creando contenido videográfico en mi oficina. Ganaba 45 mil al año con mi departamento de internet. Le hizo caso a mis consejos y buscó un segundo flujo vendiendo y ganando comisiones, elevando sus ganancias a 90 mil dólares al año. Después, añadió un tercer flujo creando ganancias publicitarias para Gran Cardón, TV.com. Que me patrocinara. Vamos a buscar patrocinados. Listo. Y por ende produce otros 45 mil dólares al año. Por generar publicidad. Esto sí es. Revelador, ¿cierto? A ver a quién se le chispotea ese cerebro. Le digo a esos flujos paralelos o simbióticos porque trabajan con lo que ya están haciendo. No buscó otro trabajo fuera de su trabajo actual. Buscó la manera de crear dos o más flujos de la misma posición durante el mismo periodo de tiempo. Y usa su tiempo fuera del trabajo para mejorarse y continuar siendo brillante. Más rápido y más seguro en sus habilidades para que pueda seguir expandiéndose. ¿Quieren un consejo más claro que esto? Dice que acá no puede haber algo más claro. Dios mío. Esto es lo que tenemos que hacer. Ok. Ok. Acá con nosotros. Listo. Nunca le des la espalda a tus flujos primarios hasta que sí es posible algún día los secundarios se vuelvan tan fuertes que nunca nada podrá destruirlos. Tienes que crear tu red firme, fuerte, que llegue un elefante a mecerse en ella y no pueda. Entonces dice, aún entonces deberías pensarlo muy bien antes de darle la espalda a un flujo de ingresos. ¿Qué quiere decir? Estate abierto a todas las oportunidades. No importa qué tan pequeño sea o estoy recibiendo un mensaje importante o mi cuello hoy no quiere funcionar bien. Lo mismo es cierto cuando expandes tu base de clientes. Nunca le des la espalda a los clientes que te ayudaron a llegar a donde estás hoy. Llegará un tiempo cuando tiene sentido dar la espalda, pero debería, pero debe haber excepción. Pero debería ser, vean, dice, llegar a un tiempo cuando tiene sentido dar la espalda, pero debería ser excepción, no la regla a seguir. Debería ser una excepción, no la regla a seguir. No, eso está chévere. Dice, nunca abandones el primer flujo. Es reiterativo en esto, lo pone entre comillas. Cuando vendía carros y no podía vender más. Buscaba otras cosas que podía hacer en la misma concesión para aumentar mis ingresos y ayudar a mis clientes y al dueño. Aprendí cómo financiar el carro tan bien como venderlo. Oh, por Dios. Chicos, ahí está la clave. A esas personas que dicen, es que no tengo dinero, está tan bueno, me llama tanto la atención, me gusta tanto, me identifico tanto con él, pero es que no tengo dinero. Mírenlo, mírenme, ahí está la clave. Buscaba otras cosas que podía hacer en la misma concesión para aumentar mis ingresos y ayudar a mis clientes y al dueño. Es una buena forma de decirle a nuestros socios, mira, tú tienes este otro emprendimiento o tú puedes hacer paralelamente este otro emprendimiento que te va a generar esto, esto y esto. En sintonía con este, con el que ya tienes, con este. Por eso dice, 44 formas de ganar dinero. Aprendí cómo financiar el carro también como venderlo. Todos ganaban. El gerente financiero no se quería quedar hasta tarde. El dueño no quería pagar el salario de otra persona. El cliente fue ayudado por tu amigo GC y yo generé más dinero. Cadena de favores. ¿Cierto? Por último, haciéndome más valioso a la compañía, a mí mismo y a mis clientes. Nada crea confianza financiera tanto como múltiples flujos de ingresos. Tengo un amigo billonario quien invirtió en mi portafolio de bienes raíces. Me acuerdo cuando le mandé un cheque de nueve mil dólares. Me llamó y me dijo, y sí, ese fue un lindo cheque que me mandaste hoy. Muy bien. Nueve mil dólares. Y el tipo está valorado en casi tres millones de dólares. Qué locura, ¿cierto? Crear múltiples flujos de ingreso requiere compromiso y especialmente disciplina en cómo usas tu tiempo y tu dinero. Mientras todo esto parece ser sobresimplificado, lo simple funciona. Y lo complejo casi nunca funciona. Esta es una regla que he usado por años. ¿Qué quiere decir? Tus ideas, por más simples que las veas, es la que funciona. Es la que funciona. ¿Ok? Mire, yo ahora estaba escuchando. Por medio de esta plataforma, y al momentico, por medio de otra plataforma, y al momentico, en YouTube. Por medio de otra plataforma y yo, pero si ahora todo se maneja por medio de plataformas, porque es que la gente no lo quiere entender. Por Dios. Si te puedes volver rico por medio de plataformas, pues, ¿por qué no lo haces? Miedo. Miedo. Miedo, falta de interés, falta de compromiso, pereza, física pereza. Ok. Crear múltiples frutos de ingresos requiere compromiso y especialmente disciplina en cómo usas tu tiempo y tu dinero. Mientras todo esto parece ser sobresimplificado, lo simple funciona y lo complejo casi nunca funciona. Esta es una regla que he usado por años y que eso no se les olvide, chicos. Primero, aumenta tus ingresos. Después, añádale a tus ingresos empezando un flujo secundario simbiótico. Expande el reiterativo. Como quien dice, vea, pendejo, no se le olvide. Entonces dice, expande lo que ya estás haciendo. Agrega, dale valor agregado. Súmale. Ponle todo el valor. Así sea la idea más rara, charra que se te ocurra. Dale valor agregado a lo que ya haces. Listo. Pon todo tu dinero adicional en el banco y así podrás invertirlo algún día. Conocer bien los negocios en los cuales estás invirtiendo hasta que ya no sea un juego, un riesgo, sino algo seguro. La inversión debería crear nuevos flujos y nuevas riquezas. Las cuales te permitirán hacer nuevas inversiones que crearán flujos de ingresos adicionales más pasivos sin que le tengas que quitar la atención a los flujos previos. Y aún, y un día, cómprate un avión. Mi amiga, escucha esto, mi amor. Y algún día, cómprate un avión. Así puedes seguir yendo donde quieras, cuando quieras y continuarás el proceso y serás el tipo que le donará un millón de dólares a una caridad. ¿Escuchaste eso, mi dianita bella? Bueno, paso número ocho. Repetir, escuchen esto, reforzar e hiperrefocar. Oh, repetir, reforzar e hiperrefocar. No, lo soy capaz de. Hiperrefocar. Hiperre... No soy capaz. Hiperreenforcar. No, así no se dice. Hiperrefocar. Hiperreenfocar. Reenfocar. Hiper. De reenfocar. Tú puedes y deberías ser un... Hiperreenfocar. En realidad es enfocar, pero dice hiperenfocar. ¿Cierto? Entonces, como quien dice, reenfoca y se hiper, hiper, mega reenfocado. Sí, ok. Listo. Tú puedes y deberías ser un millonario. Puedes ser un millonario. Decabillonario. Esto me asusta. O hasta más rico. Si simplemente piensas más allá, desde el principio y después, teriperito. No soy capaz. Te hiperenfocas. Hiperreenfocas. Y repites los pasos que te he explicado. O sea, concéntrate. Reenfócate. Hazlo hiper, hiper, mega reenfocado. Y recuerda todos los pasos. Por eso yo los repito cada mañana. A pesar de lo que otros sugieran, volverse rico no pasa así como así. Y viene con muchos retos. Tendrás que renunciar a algunas cosas. Escuchen esto. Probablemente muchas cosas. Lo primero que tienes que hacer es renunciar a la mentalidad de clase media. ¿Será que podemos empezar a hacerlo, chicos? Yo creo que desde hace unos días que estamos leyendo eso, que hicimos el primer ejercicio, de irle a contar a la gente y decirle que somos millonarios, ahí se rompió. Ahí se rompió ese velo. Ahí se rompió ese tabú. Ahí se rompió todo al sentirte. Al sentirte que eres millonario. Si no lo repites, si no lo estás repitiendo constantemente en tu cabeza, si no lo estás pronunciando, si no lo estás divulgando, pues, ¿cómo va a suceder? Acuérdense de la ley de la atracción. Ok. Bueno, dice. Lo primero que tienes que hacer es renunciar a la mentalidad de clase media. Próximo, tendrás que renunciar a lo que otros piensen que es divertido. Voila. Por 25 años de mi vida, pagué el precio. Mientras otros viajaban, toman unas vacaciones, jugaban. No entiendo. Jugaban con él y se buscaban aventuras, pues, con el dinero. Y se buscaban aventuras. Yo estaba creando éxito financiero o preparándome para hacerlo. Eso está muy bien. La primer señal que está en el camino correcto. La primer señal que indica que estás... Acuérdémonos que esto es una traducción, chicos, y por eso me trabo un poquito. La primer señal que... De que estás en el camino correcto es cuando la gente actual que está a tu alrededor empieza a preguntarte ¿Por qué estás trabajando tan duro? Dirán Ya no te vemos. ¿Qué ha pasado contigo? Nunca tienes tiempo para nosotros. Y continúa la lista. Cuando empiezas la aventura a la riqueza, muchos tratarán de convencerte que no vale la pena. Algunos dirán que es imposible. Vale la pena. Es posible. Y es importante. Chicos, miren, yo quiero ser reiterada. Yo quiero aportar algo en eso. Él se fue su método. Acá estamos hablando de métodos. Y este método funciona. Porque es que de hecho él es el que funciona. ¿Cierto? Cuando trabajamos duro. Cuando ahorramos. Cuando nos privamos de ciertos lujos, privilegios, de algunos viajes. Pero, ¿cómo les parece que por allá al principio él nos dice ahora es la manera más fácil en este tiempo de hacerte rico, de hacerte millonario? Porque tú puedes trabajar desde el lugar donde estés. Sí, igual, trabajando inteligentemente y trabajando duro. Yo puedo irme para Jamaica y llevarme mi iPod, mi celular, mi portátil y trabajar unas dos horitas, tres horitas, cuatro horitas, rico, sabroso y ya me voy a disfrutar de mi viaje. ¿Sí o no? Ah, que después llego al hotel y recibí algunos correos, algunos emails y los voy a responder y tin, 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 tin. Pero no tengo por qué ponerme mal humor que porque estoy viajando. Miren que todo, que todo es propósito y todo es disciplina. ¿Por qué me voy a poner mal humor porque tengo que contestar algunos correos? Los contesto y sigo disfrutando. Simple, sencillo. Eso es trabajar con sabiduría. Ok. Sigamos. La primera... Tu aventura, la riqueza, será complicado por una nueva conciencia. Wow. Tu aventura, la riqueza, será complicado por una nueva conciencia de la escasez de tus habilidades. Muy temprano me di cuenta de lo poco que sabía sobre cómo conectar, crear redes, comunicarme, crear una reputación y lo poquito de confianza que tenía. No sabía cómo vender. Mercadear. Él pone acá, no sé si será por la traducción, pero lo pone así, mercadear en mayúscula, diar en mayúscula, mercadear. No sabía promover, crear valor, negociar, cerrar negocios o hacer seguimiento a los clientes. No manejaba bien la desilusión ni el rechazo y ni siquiera lidiaba con dinero todavía. por eso estamos acá entrenándonos todos los días. Todos los días venimos acá a entrenarnos, a capacitarnos, porque tenemos que aprender, porque no nacimos aprendidos y porque si nos dio el gusto de cambiar de profesión, de oficio, lo que hagas, de labor, hombre, te tienes que educar. Simple. por primera vez en mi vida empecé a invertir en mí mismo. Me comprometí a aprender y a estudiar porque no me gustaba leer. Hasta tomé cursos sobre cómo estudiar que eran increíbles y me permitieron aprender cualquier cosa y me gustaba hacerlo. Hay unos cursos súper interesantes como el que nos muestra mi María Victoria de lectura rápida y de retener con más facilidad en tu mente. Hay unos cursos súper buenos de técnicas de estudio se llaman. Uno de los primeros pasos es aprender cómo aumentar tus ingresos. Paso tres, o sea, el que ya vimos, el paso tres, cómo aumentar tus ingresos. ¿Y quién tiene mi dinero? Paso cuatro, el que ya leímos que fue súper interesante. Y aquí es donde muchos fallan. yo diría que no es que falle, sino que no confían en ellos. No confiamos en nosotros. Es que a veces ni siquiera se dan la oportunidad de fallar. Y aquí es donde muchos fallan. Pasaba el mínimo de diez horas al día en el trabajo, seis días a la semana en estas dos cosas y el resto del tiempo mejorándome y construyendo las habilidades de las cuales carecía. Entrénate, capacítate, que eso es primordial. empecé a tener éxito usando mi nueva sabiduría e inmediatamente obtuve un sentido renovado de confianza y fe en mí mismo. Por eso estamos acá. Por primera vez en mi vida me sentí bien conmigo mismo. Empecé a sentirme seguro de mis habilidades y me comprometí más al éxito. reconforta. Los que me rodeaban se volvieron más críticos de mi nuevo enfoque. ¿A quién no le ha pasado? En estos días hace poco me di cuenta de que una persona que amo mucho tiene envidia de mi nuevo enfoque y esa envidia no la llevó a hacer lo mismo, a enfocar, a reenfocar su vida, sino que más bien la llevó a atacarme y eso es doloroso, dolorosísimo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Después cada persona tendrá su época de despertar. ¿Sí o no? Sigamos. Los que me rodeaban se volvieron más críticos de mi nuevo enfoque. Eso te pasará y tienes que estar listo para enfrentarlo. Eres el único que ha cambiado. Así que espéralo porque cuando cambies serás una amenaza para aquellos que no lo han hecho. La cima no me está escuchando en este momento. pero hay algo que dice cuando empiezas a romper los patrones sobre todo los patrones familiares siempre serás visto como el enemigo. ¿Ok? Así que tienen que estar listos para eso. Lo que hace que yo vengo cambiando toda la estructura de hábitos, de creencias, de reubicarme, reenfocarme. eso viene sucediendo muy seguido pero estoy lista, estoy lista para asumirlo, estoy lista para verlo y sobre todo las personas que amas, no importa, no importa, vamos a ver cuando esa persona despierte, aquí estaré, aquí estaré. listo, me acuerdo cuando me empecé a trabajar en mí una muchacha con la que salí me dijo no cambies, te amo tal y como eres y pensé esto no tiene que ver contigo, se trata de mí y lo que yo quiero mi compromiso a mejorarme a mí mismo se convirtió en una amenaza para su falta de disposición a mejorarse a sí mismo, es eso, pero en este momento me siento como un poquito wow, le hago una tristeza pero bueno, vamos a ver, entonces puedes llegar a pensar que no te aman, puedes llegar a pensar que eres tú el del problema y no, ¿cómo te parece que no? Entonces él es reiterativo, cuando cambies serás una amenaza para aquellos que no lo han hecho total, 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 yo chicos he vivido tanto esto en estos últimos tiempos que me alegra como escuchar eso y me da como como un descanso, dice si realmente estás comprometido con volverte millonario en algún punto tendrás que cambiar tu ambiente y con eso me refiero escuchen bien esto en algún momento tendrás que cambiar tu ambiente y con eso me refiero a tus amigos no significa que deberías deshacerte de las personas solo solo significa que tienes que añadir gente nueva los viejos amigos se irán por sí solos ya que perderán el interés se atemorizan les da pánico les da mucho miedo sobre todo les da mucho miedo a su ego al ego sienten que que se están volviendo chiquiticos y que si algún día te dieron chiquiticos ese chiquitico está creciendo gigante se está volviendo un gigante y entonces él se está convirtiendo en algo chiquitico eso es puro ego por eso le está tan duro los viejos amigos se irán por sí solos ya que perderán el interés serás una mis amigos ya se fueron ahora me cuenta mi niña ahora me cuenta serás una molestia para ellos si quieres entrar al club de la riqueza tendrás que añadir conexiones nuevas y eso significa que tienes que mirar hacia arriba no hacia los lados y no hacia abajo si no cambias tu ambiente no lo lograrás y duele eso duele uno saberlo se me paró se me paró en todos los pelitos pero no importa porque esto se trata de ti haz una lista personas personas en tu ciudad que son increíblemente exitosas que siempre se están moviendo quienes están interesados en el crecimiento personal no lo digo yo lo dice multimillonario crecimiento que están activos en caridades quien invierte en tiempo a mejorar la calidad de sus vidas y que no se están quejando todo el tiempo estas son las personas que deberías tener a tu lado un beso de alma para todas estas personas que tengo en esta sala yo soy una de esas personas mi esposa nuestras hijas y la gente que trabaja en mis compañías están todas comprometidas con el mejoramiento personal y con ayudar a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos y alcanzar la libertad financiera ese es nuestro verdadero compromiso día tras día acá a las 10 ahora a las 9 ahora a las 4 ahora a las 9 de la noche todos los días todos los días mejorándonos un por ciento y ayudándole a las personas a que lo quieran hacer listo las personas comprometidas con el éxito quieren que nuestras personas sean exitosas las personas que están comprometidas con el estado de las cosas quieren estar rodeados por el mismo estado claro que sí si no tienes el tipo de personas que quieres a tu alrededor búscalas me siento muy feliz chicos esto me está llenando de emoción los amo una manera de encontrar las personas correctas es seguir invirtiendo en ti mismo tiende es que hay una escuela así sea conferencias reuniones únete a grupos de cerebros esto me encanta y grupos de redes de mercado carajo busca tecnologías reales que puedan desatar el verdadero potencial que sabes que posees no gastes tu tiempo y dinero en cosas en cosas en cositas juguetes vacaciones juguetes es que hay papás que compran demasiado juguetes muy costoso pero bueno entonces entonces él dice juguetes vacaciones un momento o en momentos pues de esos de ocio inviértenlo en la inversión más segura de tu vida tú mire las conferencias son muy buenas estos grupos de lectura son muy buenos estas reuniones son excelentes hay veces cuando no tienes recursos pues entonces asiste a esto eso es totalmente gratis bueno no tan gratis porque el tiempo de todos es valioso así que aprovechalo cuando se trata de tu educación o crecimiento personal gasta todo lo que tengas que gastar e invierte tiempo de hecho no lo estás gastando lo estás invirtiendo si tienes que pedir dinero prestado wow no me lo metas no me lo metas no me lo metas oiga mi esmeraldita que es el curso que queremos hacer si tienes que pedir dinero prestado y para mejorarte a ti mismo hazlo acuérdate que ya no estás tratando de solo pagar cuentas estás jugando a convertirte en millonario hasta increíblemente millonario si así lo deseas ya voy a terminar ya terminamos simplemente sigue estos ocho simples pasos y te puedo prometer varias cosas la primera será más difícil de lo que piensas ok ya lo ya lo estoy experimentando segundo serás más fácil será más fácil de lo que piensas ok también se está experimentando si eso sea simple lograrás mucho más de lo que imaginas posible solo quiero árboles frondosos que en buenos frutos que tengan una larga vida que muchas más semillas muchas muchas semillas listo y por si acaso te preguntabas cualquiera podría volverse rico no sé si cualquiera lo puede hacer pero dudo que cualquiera tendrá este proyecto en sus manos y mucho menos cargarlo consigo todos los días yo sé que lo puedes hacer si simplemente sigues los consejos que se encuentran aquí hasta entonces acuérdate de mantener como acuérdate de mantener como convertirse en millonario entre tus pertenencias hasta que hayas guardado tu primer millón y cuando lo hagas que sea yo la primer persona a quien contactas otro la engardía excelente tu amigo gran cardón y él dice por acá estás a un paso más de ser un gran vendedor nosotros somos los primeros en obtener la licencia oficial para vender todos los productos libros seminarios cursos la universidad de gran cardone en la comunidad de habla hispana en todo el mundo estamos en proceso de construcción próximamente estaremos listos para poder ayudarte chicos los invito a que lo busquen a que busquen este hombre maravilloso él acá en el folleto yo les cuento un poquito tiene dos fotografías una al inicial y otra al finalizar de él cuando escribió el folleto es esta joven todavía tenía por ahí sus 30 35 años los invito a que vayan y lo busquen ahora actual ahora para que lo vean para que miren cómo habla ya de pronto yo sí hago la comparación de cuando leo esto este folleto y cuando lo veo en sus en sus entrevistas hago la comparación entonces él dice refiriéndose mucho a la época de estar joven aconsejando mucho a los chicos y ahora se siente más tranquilo y está joven y sigue siendo joven sigue siendo vital sigue siendo millonario sigue le voy a decir otra cosa sigue haciendo que las personas sean millonarias es que es el propósito de él él dice yo en mis compañías solo quiero que ellos me superen que sean más 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 que ellos puedan alcanzar más más hacer sus hacer sus compañías hacer sus emprendimientos apalancarse los unos de los otros eso no se hace solo solo no se puede hacer chicos habrán sus cámaras habrán sus micrófonos que aprendieron hoy a mí hoy se me pararon los pelos cuando me di cuenta de que la gente no te quiere porque ya quieres cambiar hola mi dianita hola mi amor hola mi amor qué lindo qué lindo tanto la recapitularización existes al principio como cada uno de los puntos y fundamentos que él menciona en este folleto cuando cuando te pones a analizarlo y miras y piensas en la compañía en que estamos estamos con alguien que ha logrado todo eso que antes de retirarse en uno de nuestras convenciones él logra hacer una donación de una propiedad valorada en un millón de dólares a su pastor para construir una iglesia nueva te dice que los pasos que él te está dando a tomar son pasos espectaculares como te habla tener los múltiples formas de generar ingresos como siempre decimos no dejes tu trabajo siempre lo decimos no dejes tu trabajo comienza con nuestra oportunidad empieza y darle todas las ganas posibles para poder llevar tu plan B a tu plan A después tomas la decisión pero hay algo que dice él que nunca nunca dejes la primera opción de generar ganancias y como te guía pasito pasito yo te digo este folleto es una alimentación profunda de el conocer que no va a ser fácil no es fácil no le decimos a nadie que es fácil cuando él menciona que las personas que comenzaron contigo se retirarán wow wow mi linda Caro esas cosas suceden pero está bien no estamos contentos que se hayan retirado es quizás que tú te vas a formar la parte de las cinco personas que te rodean que quieres lograr las cosas que sean posibles si no todo el mundo allá afuera fuera retreta millonario y no no es así solamente la gente que pagan su precio logran alcanzar lo que están buscando te vas a encontrar momentos difíciles te vas a encontrar baches te vas a encontrar momentos que tú vas a decir creo que no sigo más es igual que una persona que está corriendo por alcanzar el primer lugar el saber que desde el momento que tomaste el segundo lugar ya eres el primer perdedor hay tantas cosas que que tenemos que entenderlas para poder llevar a cabo para poder cambiar y te voy a decir algo nunca nunca tires la toalla si la vas a tirar tírala en una playa del mundo pero por tu bienestar por el bienestar de tu familia de esa organización en la que profundamente tú quieres por todo eso y por ayudar al mundo a ser un poquito mejor tú mereces pagar este precio de regreso para ti mi caro wow gracias mi genita mi agus tú tienes esa señal rara una me oñe me encantó me encantó la lectura de hoy wow se aprende el porqué porqué los amigos se van y porqué aquellos se quedan como escribió emeraldita ahí también que ya no lo entendía pero es parte de eso como dice nuestra querida directora de Anitta González mi hermanita sí hay mucha gente que se va a ir y eso es normal en todo en la vida en todas las situaciones ¿se escucha bien? sí en todas las situaciones en la vida en todos los círculos sociales en la escuela en las universidades en el trabajo en la propia familia hay hermanos que no se tratan tan de cerca hay algunas familias hay algunos amigos siempre va a haber un pequeño círculo porque esas son las estadísticas por ejemplo nosotros somos una gran comunidad siempre de 10 a 8 personas que somos que estamos en cierto modo a la que estamos pagando ese precio cada día de lunes a viernes estar aquí y a lo mejor no creciendo el 1% pero si estamos creciendo aunque sea el medio por ciento de ese 1 el 0.5% vamos en crecimiento estamos avanzando y somos el equipo el parte selecta de esas personas que no formamos parte del todo del 90% no de este 10% un saludo para mi querida Yamilea que está abriendo su camarita tan linda que ve entonces muchas gracias eso es así esta es una estadística pero hay que tener presente esa estadística para nosotros saber y asimilar wow quiero yo ser parte de ese mínimo 10% o quiero ser parte de ese gran 90% déjenme decir yo elijo parte de ese 3 de ese 5 o hasta de ese 10% que está decidido a pagar el precio y que está decidido a caminar y a trabajar cada día por su sueño por su meta ok y reinventarme cada día corregirme cada día tropezar cada día pero volver a levantarme cada día cada día cada día y superarme a mí mismo porque aquí no hay competencia con los demás yo estoy compitiendo conmigo mismo porque quiero ser esa mejor versión cada día de Agustín González Henao ok el gallo he dicho tan bello mi gallo gracias mi Agus mi Yamile nos querías contar algo buenos días como amanecieron yo los colme bendiciones a toda la familia surge 365 amén mi amor a ver ese libro me hacía acordar una cosa en estos días alguien decía uno uno gana 200 y gasta 300 y nunca piensa en tener otras entradas cuando uno tiene entonces yo le decía a la persona es que a veces son más las salidas que las entradas entonces eso lo verra y ahorita pues este libro lo hace caer en cuenta que uno debe tener 7 entradas 7 10 entradas ¿qué decía ahí? múltiples entradas de dinero múltiples entonces por eso es que los ricos si en una cosa se les cae en la otra y lo sostiene claro y es que uno es inteligente y se ayuda porque yo decía pues pero es que yo me voy a morir y no me va a llevar nada mire la mente de uno tan pobre ¿no? entonces uno voy a trabajar para que los demás disfruten oigan mire mis abuelos tanto que tuvieron plata porque mis abuelos la más ilíquida aquí soy yo pero toda mi familia tiene plata y yo decía trabajan y trabajan y le queda eso a los otros para que peleen que pendejada y yo decía pero hoy por hoy con la situación que ya veo ya estoy cambiando y con estos libros cambiando la bobada no puede uno ser bobo toda la vida bueno Dios los bendiga tú eres rica lo único que tú no te ves rica pero tú eres rica yo soy rica en proteína y minerales papá gracias 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 a Dios y tengo salud también soy rica en salud también gracias a Dios tenemos que hablar chicos ah bueno Kikiriki bueno Agustín ay no hoy tengo ganas de reír hoy tengo ganas de reír yo no sé por qué amanecí muy contenta qué rico Villa Mille qué rico mi amor que estás acá feliz eso se pega claro mira que todo es contagio miren las sonrisas la alegría el amor todo eso cuando uno hace sinergia con personas que también piensan y sienten como tú pues que eso se siente muy pleno chicos alguien más quiere contarnos algo mi esmeraldita que a mí Dami cuéntame mi amor wow que increíble mi gente y lo más lindo no es eso fíjate oye Dami pero más flaco ¿cómo? todos los días estoy mejor todos los días estoy mejor eso te lo estoy diciendo yo a ti hace rato yo voy mírame tú vas para viejo yo voy para más rico vale mi gente gracias muchísimas gracias mírame te digo algo como la cucaracita Martina como no soy bonito te lo agradezco más yo les voy a contar algo por supuesto que crearte un plan por supuesto que el poder aprender y crecer financieramente es fenomenal ok pero mi gente si se fijan que hay una dosis de determinación hay una dosis de perseverancia hay una dosis de estar ahí todo el tiempo de llevar esta información contigo de poderla practicar de poder estar presente y crecer personalmente en los entrenamientos sobre todo y si tienes razón Agustín y Diana esa es la razón por la cual solamente el 1% de la población del mundo logra acaparar riqueza y la razón es porque el resto realmente no quiere pagar el precio ahora muchas veces mi gente tenemos que entenderlo es un problema de miedo un problema de de la falta de fe o la ausencia de fe al yo voy a ser capaz de lograrlo yo les puedo asegurar a ustedes que si allá afuera existiera algo que le garantizara a la gente vas a terminar rico en 3 a 5 años la gente lo haría ¿entiendes? pero que sucede la ausencia de fe en sus habilidades en ellos mismos la carencia de preparación y la carencia de sacrificio a la preparación les deja el mensaje en su mente yo no voy a ser capaz porque tú te fijaste estamos hablando de Grant Fardone un tipo que ni siquiera le gustaba leer ¿vale? un tipo que que mi gente quebrado estaba totalmente quebrado ¿ok? Agustín puso ayer el caso del 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 coronel Sanders el dueño de Kentucky Fried Chicken y realmente realmente son son historias impresionantes yo le digo siempre a la gente escucha biografías sale y mira a la gente de éxito imita a la gente de éxito ok yo les cuento algo la ignorancia la ignorancia y el fanatismo de la religión es el opio de nuestro pueblo pero la mediocridad mi gente la mediocridad es el latigo que los condena a una vida de carencias a una vida de pobreza aunque realmente fíjate su mente les dice yo soy feliz estoy contenta tengo salud no importa nada eso les cuento la verdad fíjense tú puedes tener toda la salud del mundo pero si careces de finanzas como para poder decirle a tu jefe el día que tu familia o tu padre o tu madre está en un lecho de muerte y tú decirle ¿sabes qué? voy a estar ahí hasta que termine y no me importa lo que pase si pierdo o no pierdo el trabajo fíjate yo creo que ahí entra un factor y es el factor de expulsar o sacar los miedos afuera yo creo que si la humanidad si la humanidad sacara todos sus miedos afuera ahora dejarían suficiente espacio para poder cumplir sus sueños lindo día mi gente ni siquiera tiene que ver con dinero yo creo que tiene que ver con creencia si permitieran si permitieran o si dejaran salir o sacar sus sueños afuera digo sus miedos afuera dejarían suficiente espacio para poder cumplir sus sueños ¿entiendes? ¿cómo es la frase de que la religión es qué? la ignorancia y la religión el fanatismo la religión es el opio de nuestros pueblos ¿el opio? el opio ya el opio es una droga incorrecto y oye anótamela ahí por abajo porque eso no lo dijo nadie lo dije hoy la mentira pero en serio o sea me salió ahora yo de la cabeza pero realmente yo lo voy anotando eso lo decía eso lo decía mi abuelita eso lo decía mi abuelita y lo decía mi padre también increíblemente la ignorancia y la religión no la ignorancia y el fanatismo a la religión es el opio de nuestros pueblos ah ok pero fíjate que ahora ya tiene la ignorancia y tiene otro sentido ahora ok bien a ver quién va quién va quién va quién va es una señora que vivía por allá por mi casa vale chicos cuídense pasenla genial como les dije dejen salir sus sueños dejen salir sus miedos para que hagan espacio para sus sueños yo voy a hacer el nuevo marketing móvil porque tengo cita con el doctor del estómago yo quiero que sepan esto igual lo vamos a hacer vamos a conectarnos y yo voy a y yo voy a levantar el eh y da a mí vamos vamos a seguir con los videos claro que vamos no aún estamos en vivo si quieres para el envío ok vamos a seguir vamos a seguir con vamos a seguir vamos a seguir